Hola a todos, hoy tengo aquí unos magníficos alcaparrones que he alineado yo en casa Os voy a explicar a todos como lo hago yo para que también lo podáis hacer vosotros Ahora os voy a dejar aquí unos datos muy interesantes ¿Veis? Tenemos aquí una mata de alcaparrones para aquellas personas que no hayan podido verla nunca Tiene unas flores muy bonitas, ¿veis? Y de la flor pues sale el capullito de la flor que es el alcaparrón En este caso, bueno, la mata da dos cosas, da alcaparrón y alcaparra La alcaparra os la voy a poner ahí, eso es la alcaparra, ¿veis? Antes de que se haga flor, ¿vale? Y el alcaparrón pues sería el fruto que sale luego de la flor, ¿de acuerdo? Así que tenemos por un lado primeramente lo que es la alcaparra Que de ahí sale la flor y de ahí veis el alcaparrón Ahí justo en mi dedito veis el alcaparrón pequeñito Y eso es la alcaparra Bueno, amigos, pues dentro vídeo Bueno, pues mirad, este es el resultado final El que he podido conseguir después de encurtirlo y curar los alcaparrones Comentar que antiguamente se hacía dentro de damajuanas Que son una recipiente de cristal Y que se ponía al sol con un puñado o dos de paja Y ahí fermentaban y sacaban lo que es el ácido ese que tienen en el alcaparrón Y después, pues lo que se hacía es lavarlos bien Y encurtirlos en una mezcla de vinagre, agua y sal Es un proceso bastante fácil Solamente tenemos que tener un poquito de paciencia y ya está Comentar que el alcaparrón es una mata que se da bastante bien en todo el Mediterráneo Es una mata que sale silvestre Aunque también la podríamos cultivar nosotros Bueno, amigos, pues esto es todo Hola, bienvenidos a todos Hoy el vídeo ya sabéis que va de alcaparrones Mirad, he cogido estos Unos son más gordos y otros son más chiquitos Los más gordos los vamos a trocear Lo vamos a echar en el bote Uff, este ya ha sido demasiado Lo voy a hacer en una raja para que curen todo de la misma manera Fijaros que, como lo habéis visto anteriormente en el vídeo Esto es digamos que lo sale, el alcaparrón sale del fruto No, sale del fruto no El alcaparrón sale de la flor Entonces, ¿veis? Aquí va para adentro Ahora lo que, en primer lugar, el primer paso que vamos a seguir Ya tengo yo al alcaparrón ahí curando Es que lo vamos a introducir en un bote Como este está reciclado Otra cosa Y lo vamos a tener 3 o 4 días Al sol Con agua y sal Simplemente, con agua y sal Para que se pongan tiernos Y luego después los vamos a aliñar Yo ya, como he dicho anteriormente Ya tengo yo Más alcaparrones Ahí curando Este posiblemente sea muy gordo Pero este me gusta a mí mucho Le hacemos una rajita a mitad Y luego a la mitad Una cruz ¿Vale? Antiguamente esto se hacía en orsa Se ponía al sol Se echaba paja Y se dejaban ahí que fermentaran Que Y que se pusieran tiernos Ahora bueno, ya eso vamos a modernos Y lo hacemos todo en tarros De cristal Y nada ¿Veis? No son muchos Pero bueno Tengo aquí Como un litro de agua Al cual le vamos a echar Una cucharada 50 gramos Más o menos De sal 50 gramos Serían dos cucharadas Una Y dos Importante que Tienen que ser cogidos Y averiguados Y averiguados Porque si no Ya se ponen Fofós Entonces esto Lo diluiríamos Dos cucharadas Por litro Son unos 50 60 Gramos de sal Vamos a diluirlo bien O todo lo bien O todo lo bien que se pueda Esto es una variedad Como de De encurtido Está muy bueno A mí me gusta mucho A mí me gusta todo Yo no soy delicada Vamos a Diluir esto Esto ahora se tapa Y dentro de 3-4 días Volvemos A ver Cómo está la cosa Bien pues Han transcurrido Los 3-4 días Y mira Los alcaparrones Están así En su propio Jugo Hecho con La salmuera Que hicimos Yo se la voy a quitar La salmuera Le vamos a echar Vinagre Otra salmuera Y un poquito De ajito Así que voy a escurrirle Esto Y volvemos Bien pues Ya hemos escurrido El agua Y Vamos a ponerlo aquí Un litro de agua Dos cucharadas de sal Que equivaldría A 50 gramos De De sal por litro Movemos Perfectamente Hasta que se diluya Tenemos también Mientras Dos dientecitos de ajo Le hemos hecho Quina cruz Así Así Echemos ahí dentro Y importante Como tengo Pocos alcaparrones Voy a intentar Juntarlos todos Eso Perfecto Entonces ahora Lo que voy a hacer Voy a seguir moviendo esto Diluir, diluir, diluir Por completo La sal En el agua Para hacer una buena salmuera Vamos a coger también Dos hojitos de laurel Pero El laurel Y todo Y el laurel Tanto el laurel Como el ajo Es opcional Y es porque a mi me gusta Va a echar Piense que aquí Bate que te bate Hasta que desintegrar por completo Los granos de sal Ya es el caso Completaríamos Y ahora Me podréis decir Bueno y el vinagre Si te gusta mucho Eso ya A mi me gusta bastante Me gusta bastante Bastante Tampoco que este Fuerte fuerte Aquí por ejemplo Le he echado un dedito De De vinagre Esto habría ahora Que moverlo Y dejarlo Masaraz ¿Qué ocurre? Si en tres días Por ejemplo Los probamos Y vemos que le hace falta Vinagre Pues sería cuestión De tirarle un poquito De caldito de este Y echarle vinagre Por ejemplo Yo lo voy a probar ¿Vale? Está saladito Le salve el vinagre Pero claro El vinagre Que está todo arriba Lo pongo aquí Veis como queda Y ya está Vamos a probar Dentro de tres días Y los vamos a probar Como están ¿Vale? Venga Bienvenidos otra vez Una semana después Mirad como están Nuestros alcaparrones Vamos a hacer la prueba Recordad que Bueno Yo he hecho varios Y de varios tamaños Y demás Efectivamente Entonces Por un lado He echado estos De este tamaño Por ejemplo Para ver la prueba Y luego En otra garrafita Que yo tenía He echado Otros que tienen Otro tamaño Totalmente diferente Esto a la hora De aliñarlo Y ponerlo Para que se Pongan Vamos Para curarlo Como se dice Para curar El alcaparrón Este está feo Pues Hay que clasificarlo En lo suyo La clasificación En lo suyo Y ya está Mirad como Como nos han quedado No lo podéis ver Porque no lo veis Ahora sí Entonces Así es como Ya se quedan Definitivamente Los alcaparrones Ya están curados Y aliñados Y ya está Esto pues aguanta Bastantes meses Lo conveniente Es que no No le dé el sol Directo Ya una vez aliñado Y demás Y esté en un sitio Oscurito Y lo más fresquito Posible ¿Vaya? ¿Vale? Vaya que si lo tenemos En el frigorífico No habría ningún tipo De problema Y ya está amigos Habéis visto Que sencilla Es la manera De curar alcaparrones Por lo menos La que yo uso Y ya está Os recomiendo Que lo hagáis Y el que pueda Y ya está Y como siempre digo Pues Suscribiros al canal Y déjame Tu me gusta Si es verdad Que te gusta Y comparte la receta También si te gusta Bueno pues Nos vemos En la próxima receta Hasta la próxima A gente se va a ayudar A la próxima receta A la próxima receta Baja A la próxima receta Gracias.